Las lluvias provocaron que se abriera otro socavón, ahora en el centro de la Ciudad de México, a unos pasos, cerquitita de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Ahí se encuentra mi querido Ricardo Vitella, con todos los detalles. Ricardo, voy contigo. Gracias, Yuri. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. La calle de Humboldt y Cristóbal Colón, aquí en el centro de la Ciudad de México. Pues se abre este socavón, empezó desde las seis de la mañana con un ligero hundimiento. La ruptura de dos tuberías del drenaje profundo ocasionó que se empezara a desgajar, a hacer el deslave interno de este socavón. De inmediato llegó el jefe delegacional, Ricardo Monreal, a hacer la inspección ocular. Y esto fue lo que informó a los medios de comunicación. Vamos a escucharlo, Yuri. Ya vienen los técnicos, van a tener que suspender, cancelar el flujo de agua y el flujo de drenaje para empezar a rehabilitar. Pero son medidas de emergencia que tienen que actuar de manera rápida. Y ya vienen para acá. Hoy mismo se aplica. Hoy mismo se empieza, pero no sé cuándo se va a concluir. Te informo que en estos momentos continúa trabajando en coordinación la gente de la Comisión Federal de Electricidad porque hubo cortocircuito en el cableado subterráneo. También la gente del sistema de aguas de la Ciudad de México, Protección Civil, está coordenado el área. El hotel que tenemos a un lado no tuvo la necesidad de ser desalojado. Se está haciendo los estudios con los técnicos en evaluación de daños. A los geólogos también. Y bueno, pues están viendo la posibilidad de evitar que se siga haciendo este socavón más grande que es de 10 metros de diámetro por 7 de profundidad. Ahí vemos a la gente de la Comisión Federal de Electricidad que está quitando ya las líneas. Y bueno, pues van a continuar los trabajos del acordonamiento de esta área que es un lugar muy importante en la zona centro de la ciudad. Esto es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Los trabajos continúan. Vamos a estar muy pendientes de lo que vaya pasando en los próximos minutos o las próximas horas con respecto a este socavón. En la información, Yuri, un abrazo. Regresamos contigo al estudio. Gracias, Ricardo Vitella. La pregunta, por supuesto, es ahora qué funcionario menor va a ser el responsable de este otro, el segundo socavón. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.